muy buena familia lo primero por si no me da tiempo a hacer más vídeos que yo espero que sí aunque el trabajo me está me tiene súper ocupado estas fechas de nevedad son ocupadas para todo para mí son horrorosas llevo tres días casi sin salir del trabajo y así incontinuamente entonces lo primero que nada pedido disculpa por no subir vídeos recientemente espero en cualquier momento empezar otra vez con más vídeos con aquellos vídeos pequeñitos que a ustedes tanto os gusta de pequeños trucos y hoy bueno hoy primero que nada veréis que no tengo nada en el aviario está todo totalmente limpio preparado para pintar como ya sabéis que hago yo cada año y dejarlo listo para la temporada de cría que ya el mes que viene tienen que estallar las parejas preparadas a ver cómo voy que voy de tiempo cortito cortito entonces de qué va el vídeo de hoy hoy vamos a ir al aviario de carlos romero feria que ya sabéis que es un gran campeón del fifa este año ha obtenido muy buenos premios también pero hoy no vamos a hacerle ninguna entrevista ni vamos a ver a sus paros en sí hoy vamos a ir a su aviario va a ir mi gran amigo y hermano como yo le digo juan otro gran amigo nuestro también que es marco y vamos a ir al aviario de carlos para para que nos ayude a formar pareja no y juan que quiere formar algunas parejas del fifel se anda metiendo en este mundo del fifel y entonces se ha traído esos pajaritos y vamos a ir al aviario y vamos a estar un ratito allí con ellos es un vídeo simplemente para ver cómo vamos a formar las parejas o va a carlos a formar las parejas con esos canarios que lleva juan a ver qué posibilidades tenemos nada vamos a echar un ratito allí un ratito de lo que nos gusta a nosotros esto que nos gustan los canarios y vamos a disfrutarlo todos juntos y espero que os guste mucho a 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 qué es lo que tenemos ahí tenemos los pajaritos que tú te has traído porque queremos hacer pareja y cómo confía todo en carlos y carlos hombre yo creo que la gente ya sabe lo que es carlos y acabamos de grabar uno de los trofeos de carlos y vamos como hago yo nos ha hecho correr por todo el aviario lo tiene muy bien adiestrado y aquí que está metiendo ahora está metiendo macho y que están metiendo ahora con ellos más macho y que cuando tú estás metiendo esos machos que es lo que miras ahora vale una vez que tú mira los machos y las hembras que haces que es lo que buscas una compensación me imagino o sea la primera cualidad que hay que mirar sólo si es intenso si es nevado ahora está atoxicado está volando por todo el aviario y me va a hacer un maratón esa es una nevala no así yo creo que es una nevala yo tiene pinta de hembra también pero vamos a darle aquí de momento de ser que respira un poco y esto es algo que guapo son estos son intensos y estos son dos nevados una vez estamos intentando averiguar alguno que todavía dudamos si son macho hembra no porque juan todavía no sabe no más seguridad a la caldo a mí me pasa igual yo todavía con el soplío hasta que no están en cero no hay que cantar se sabe cual macho que no va a separar a mí a salto en una voladera pero yo he entendido yo he entendido va a ser así y le dan la palma así si la hembra no se va siempre tengo escuchado eso explícalo ¿qué has hecho ahí? dicen que cuando pones la palma a la mano la hembra aquí abierta la deja y no se vuelan el macho se da la vuelta y vuela hostia eso son cosas que dicen ahí pero es como todo si eso puede ser un decí ¿no? pues ¿por qué no hacemos la prueba cogiendo un macho? porque nos vamos a otra vez un macho para que con vuelo otra vez pues solo por aquí de momento como hembra ¿eso que son macho? son macho intenso es un nevado ¿no? se supone ¿no? claro si es eso supuestamente se tendría que dar la vuelta ¿no? claro que dicen que le pasa el péndulo ahora en este caso no sé si es que está asustado pero ve, se vuelve a dar la vuelta bueno dice que nunca te acostará sin saber una cosa más pero lo mejor es si lo hacéis hacerlo como ha hecho él con la mano dentro de una jaula bueno pues aquí tenemos ahora mismo metido en la jaula intentando que individuales tanto machos como hembras para ver cualidades y Carlos está trabajando como él suele hacer cuando va a un concurso a algún sitio que está de oteador el tío está siempre mirando que lo que aprende este hombre en un concurso mirando y aquí pues está trabajando ahora mismo ahora que está procurando ¿tienes dudas en qué? si lo ha soplado pero no se ve bien ¿no? no se ve a ver si se mueve un poco para ir a ver los movimientos normalmente el soplío funciona más cuando ya estamos en cero cero ¿verdad? porque se desarrolla mucho más la cloaca del macho se pone más prominente no se confunde mucho porque si está muy gordo se confunde mucho también se confunden también macho y hembra ¿no? es que guapo guapo ¿es el chulo Juan? si, los orices son menos ¿te lo van a escuchar a la montañera? si, pero ahora que viene agua de agua no hay esta es el dudamos si es macho o hembra ¿no Carlos? y vamos a ver si por el soplío vemos algo tiene pinta de hembra pero ¿es macho? ¿es macho? si espete, espete, espete que lo vea un momento otra vez sóplale aunque te desinfle ahí podéis ver que tiene, no tiene pegado lo que es la cloaca no la tiene pegada al culo a la barriga la tiene un poquito más saliente se le ve el pitorro bien claro y eso es el pitorrito es como si se dijera eso del macho las hembras tienen totalmente pegada la cloaca a la barriga no me lo tengo más tiene un poco más hembras ¿dónde va? espete, no digan a ver el pitorrito la veo parece hembra pero no creo que sí está gordita un más ¿más o? sí un más cuando le sopla punto para arriba sí, y está mirando la cloaca para arriba sí, sí, lo que pasa es que todavía y está gordo es verdad, verdad, verdad porque esa es otra característica aparte que aburte la cloaca en vez de mirar en vez de seguir el sentido de la cola puntar como si mirara para cagar para el suelo esa es otra característica, verdad cuando no está tan desarrollado por eso, porque está gordo algo la hembra hacia hacia la cola y el macho hacia el suelo y el macho hacia el suelo vale, vale, vale así, así, así ya está formando pareja, Carlos no, no ¿qué están mirando? mirando la hembra delega la melanina hasta el pico los machos no, ¿ves? la melanina esta es la que teníamos la duda la melanina de la cabeza sí los machos no lo tienen y las hembras, ¿ves? sí, 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 sí ya te entiendo ¿qué es lo que le da el color al pájaro? la melanina en este caso es el verde, ¿no? el verde es más los machos son más intensos que las hembras ¿o aquí poca diferencia hay o qué? a ver, este tiene este, este le llega hasta el pico como tú dices no, al revés ¿no? es que no sé si son las hembras los machos, lo mismo este, por ejemplo, se le ve un poquito más amarillito al pegar pico y este no el verde es más el verde es más bueno, Carlos aquí supuestamente tenemos una pareja ya formada, ¿no? aquí tenemos un gris intenso con una verde nevada un gris intenso que es el de arriba con una verde nevada vale ¿y a quién te ha basado para hacer esta pareja, por ejemplo? lo mismo basado es que nada más que hay un verde intenso y una verde nevada ¿no tiene otra opción? no hay otra vale, vale ¿sabes? no hay otra está guapa ¿eso es que es una...? es una hembra intensa de pluma larga hembra intensa ¿y qué dices tú que le faltaría a esta pájara? es bonita hay que buscarle para que se levanten un poquito las patas pues forma tiene cabeza también claro hay que intentar compensar con el macho por ejemplo que tú ves que carece de patas ¿no? no, que tenga más patas eso que tenga más patas el macho ¿no? cuando formamos una pareja lo que tratamos es compensarla ¿no? para lo que le falta a uno lo tenga el otro para que salga el hijo perfecto como queremos a algunos padres ¿no? tiene que ser uno de estos tres que son nevados es una intensa vamos buscando un macho nevado y aquí vamos a buscar uno que intentando compensar con la hembra ¿no? que la hembra es un aparato no vamos a entender si tienes levanta más tiene más patito parece y cabeza es más más redondito que los demás los otros son más alargados exacto es más redondito después tiene más cabeza también para compensarla con ella tiene más cuero y verde por gris a mí por lo menos me gusta siempre más de hecho me parece a mí que esa hembra es hija de un gris por verde intenso un gris tuyo si no me equivoco esa es mía viene mía creo que sí pues está esa es mía pero la hembra tiene que ser tuya ¿eh? yo lo he visto Carlos pero ahora mismo no sé decir que yo lo he visto allí en la voladera esa verde el padre es un gris nevado y la madre es una verde como ella intensa o sigla o sigla no más verde por gris y fíjate que pajarito me ha dado mira como levanta la cabeza un intenso muy bonito eso realmente eso realmente lo sacado yo pero viene de verdad vamos a ver está guapo también ¿se es seguro que el mazo pues está cantando? eso no eso es seguro eso es seguro sí sí te quiere romper cantar la intensidad esa del codo que tiene eso es seguro por esto hay que meterle uno de estos dos a la pío a la pío la pío es intenso ¿no? sí y estos son dos machos nevados el grande ¿por qué quieres meterle el grande? porque es una chiquitita para darle más más cuerpo ¿no? mira que estampa tiene ella ahora muy bonita chiquitita muy bonita quizá procede de mi aviado yo también me trae el macho entonces ahí vamos a compensar ella es muy chica el macho más grande vamos a compensar súbete que te veamos ahí él es más grande de forma está ella mejor ¿no? porque el macho no pierde en forma nada sí la pierde en forma con el celo y los nevados más todavía se tira los nevados tenemos a alargar los nevados los nevados son grandes estos son dos capillas para que ya vuelve son guapos guapos claro estamos escasos de pájaras nevados ahora mismo tenemos en el aviario un pedazo campeón que es Carlos y Marco también ha conseguido algo en el concurso ¿no? también hemos cogido un premio en Europa este año ¿qué has cogido Marco? un primer premio con un fife también pero no solamente en fife ¿no? también he cogido con rojo mosaico ¿con rojo mosaico que has conseguido? un primer premio también individual primer premio con los fife anda con los fife te has estrenado este año este año ha sido para hacer el primer año muy bien muy bien Carlos viene pisando fuerte esta gente con los fife ¿eh? bueno venimos apoyándonos los campeones bueno que hagan la cantidad y que crezca vamos a ayudar hacia la pareja porque tenemos mucha ventana claro Carlos lo que tiene que no se guarda en APAE y nos ayuda lo que pueda ayudar ahora tú nos ayuda que este año fijaos yo los premios que he conseguido todo gracias a su orientación y aquí sigue el tío trabajando estamos buscando para los intensos ¿no? ¿y cuántas nevas tenemos ahí? ¿ahí? ¿una? no esta puede ser a lo mejor uy tampoco es intenso es intenso y claro intenso por intenso no se puede si se puede si se puede si no hay más remedio más claro si no hay más remedio está claro lo único que sale es más pegado de pluma ¿no? los intensos claro con pluma cortita que eso también se hace queriendo muchas veces porque si a lo mejor queremos meter en el aviario pájaro con pluma más corta ¿no? se hace eso sobre todo si puede meter dos ¿qué? dos intensos que sean de pluma larga que tengan un volumen ya corta la pluma claro pero siempre que sean buenos vistos claro claro muchos de los padres que estamos viendo son nacidos en mi aviario que se los he cedido gustosamente a a Juan para seguirlo enganchando envenenando en esta raza a Juan le gustan los píos a mí me pasa también a mí me gusta poco sí, sí esta parejita ¿qué te pueden dar? por ejemplo en Colón me refiero esto puede dar de todo esto puede dar píos verdes píos grises verdes grises claro y si supiéramos más de la bueno aquí pueden salir hasta blanco puede salir porque la madre de este pájaro el padre es pío gris y blanco si el padre es pío blanco te lo va a casi todo pío blanco sí y te va a dar píos amarillos y te va a dar verde y te va a dar grises sí, sí, sí y te va a dar esto un poco lo que pasa es que son más intensos ¿sabes? claro es que no tenemos más dónde buscar bueno es que ya es lo que hay bueno una vez que tenemos ya algunas parejas formadas Juan y Marco estamos mirando las anillas ¿no? y anotando las parejitas apuntándolo aquí para que no se me olvide porque le forman todas esas jaulas y no me voy a acordar del trabajo hecho claro van mirando los números de anillas y apuntando las parejas hablo de esa cuadra más larga no tenemos más dudas ¿esa más larga? no sé yo creo que no que larga era esta pero es difícil que me da miedo que es que me da miedo abajo y la otra y la otra es aquí la otra ¿qué oponente yo? aquí tenemos a mi campeona que la tengo aquí en el hotel Resort Carlos Feria aquí tiene mi pelotita campeona primera el hipocromo no sé si la grabamos más de cerca que hoy por supuesto se viene de la casa conmigo que sacaste el culo de la casa y ahora sí por la mitad no puedo acoger que es el calo más entonces si yo sacaste el culo es que se me va a lo pib también bueno cabrón vale es que 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 son un grandote de tiene la pluma larguilla más bien entonces vamos aunque sean dos intensos lo que vamos a cortar la pluma es de las crías vamos a sacar intensos por un tubo por un tubo bueno a ver para ganar pero veis son de pluma larguita más bien y le va a venir bien ¿cuál? es que los tienes todos redonditos y que las cabezas tienen buenas cabezas y son redonditos bonitos ¿sabes que no? no que no que me la va a ver sí esta marea es como este va este va para Antón lo que lo podéis hacer lo aunque sea intenso muy intenso Sí, pero he preferido meterle este macho muy grande, al nevado ese, porque lleva una cosa más larga que el nevado ese. ¿Sabes? Sí. Hay gente que trabaja de intenso por intenso. He estado trabajando de intenso por intenso unos pocos años. Sí. Y después... Este por la vida. Se la va a apuntar ya, ¿no? Sí. ¿Para apuntar algo? No, yo no se apunta esto. Es que el nevado también es lo mejor. Tiene como pollo, pero... la hembra tiene más... tiene más fuerza. Tiene que bloquear, vamos a ver. La cabeza plana esa aquí. Ella sí la tiene bien redondeada. Sí. ¿Ese sabe muy bien? Sí. Es muy bonito. ¿Se da a mirar los míos? Sí, se da a mirar los míos. Sí. No sabe mucho que son más tiembros porque los tiene todos juntos, ¿no? Sí, claro. A mí me pasa igual a hoy día, al tenerlo en la voladera, no sé todavía algunos si son macho hembra, o se ponen a cantar entre tantos pájaros. Pero ahora más o menos sabiendo lo que es, por separar uno de otro. Ya está, ya está. Que le redondea mucho la cabeza, porque moñea y al moñear, ¿no? Tiene una cabeza redondita, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una frente guapa. Pues la madre era muy chiquitita. Esa es la madre era muy chiquitita, el padre un pedazo paja es lo que no vea. No se vea aquí. Tiene el lado como hembra y yo lo acerro ahí. Claro. No se vea otra cosa. Vamos a meterle esas así. Vamos a cambiar otra parejita ahora, ¿no? De última hora. Sí. Ya está compensada hacia lo que tienes, ¿sabes? Claro. Ponme las dos parejas. No se le queda ninguno de pico. Sí. No se le queda. 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 Claro. Ya tenemos las parejas. ¿Cuántas parejas de forma tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. Vamos. Bueno pues ya tenemos aquí la parejita formada. Una pareja. La paredita. Dándose el pico estaban estos dos días. Bueno, familia, ya habéis visto el ratito que hemos echado. Espero que os haya gustado y os sirva de ayuda. Y como os he dicho antes, espero poder empezar a subir vídeos cortitos. Deciros también que quiero visitar el aviario de Marco, que también es un gran criador. Y además, tiene bastante experiencia en este tema del canario y quizás nos enseñe algunas cosillas. Así que nada, familia, si no os veo antes, felices fiestas a todos. Os deseo que estéis muy felices en compañía de vuestras familias, de vuestros seres queridos, que estos momentos son para vivirlos con ellos. Pero recordad, vamos a pasar tiempo con nuestra familia todo el año, no solamente en esta fecha. Y eso, que el próximo año venga cargado de mucha, 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 mucha salud para todos. Salud para que disfrutéis de vuestra familia y de nuestros canarios y podamos seguir viéndonos las caras durante mucho tiempo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.